Dios mío, es tarde y el jefe no sale de esa reunión. Jefe, ¿será que puedo ir a comer? Vaya rápido, fama, porque hay trabajo. Sí, adelante. Doctor, ¿será que me pueda permiso para ir a los años más? Mira, Victoria, estamos sobre la hora. Nos queda muy poco tiempo. Acuérdate que tenemos unos pacientes ahí que están esperando por nosotros. Pero anda ahí, te vienes rápido, por favor. Hasta luego. Me da un pastelísimo. ¿Y a cuál de los dos le despacho primero? A mí, porque yo llegué primero. Deme una vuelta, por favor, rapidito que voy apurado. Gracias. Chicos, pero si querés, yo te brindo la marca. Bueno, gracias. Gracias, están deliciosos los pastelísimos. Chicas, la próxima la invito yo, me das tu número. Claro que sí, anota. Cero cuatro. En pastelísimo, tu día empieza bien y termina aún mejor. Qué rico los pasteles, qué rico. Unión empresarial. Gracias.